Todo ocurre en Deerfield Beach, por la vigésimo séptima edición del festival renacentista de Florida, Game of Thrones, es una de las series más esperadas para 2019. Foto, HBO o el mundo de Game of Thrones, se trasladó a la localidad floridana de Deerfield Beach, donde se inauguró la vigésimo séptima edición del festival renacentista de Florida, con la famosa serie televisiva como tema central. Hasta el 24 de marzo cada fin de semana un grupo de más de 100 personas se encarga de representar a personajes de Game of Thrones, así como a caballeros con armaduras y a caballo, reyes y reinas, piratas, hadas, magos, contadores de cuentos y samuráis para diversión de chicos y grandes. Entrar al Quiet Waters Park durante el festival permite al visitante viajar hacia atrás en el tiempo y acercarse a disfrutar de torneos, mercados y castillos que sólo conoce por películas. El fin de semana inaugural el tema será Juego de Tronos, pero después vendrán, Viajeros del Tiempo, Invasión Vikinga, Celtas y Habitantes de las Tierras Altas, y, Harry Potter. ¡Gracias!